A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta a ella es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Perfumes buenos aires volarán Y no se imagina la que se va a armar Bajo su falda Y yo que estoy Ciego por el sol Ciego por la luna Escapándome No te hice mal Me fui sin pelear Y ahora estoy riendo Verde más allá Y si Somos los tacueños De la sierra A ella no le gusta trabajar Lo que le gusta a ella es bailar Moviendo las caderas siempre va Con su caguama Y cuando se decide entrar a un bar Perfumes buenos aires volarán Y no se imagina la que se va a armar Bajo su falda Y no se imagina la que se va a armar Y no se imagina la que se va a armar Y yo que estoy Y así es mami Verde, verde ¡Gracias! A mi canal de la sierra De la sierra ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.